Cracks, estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Nico Otamendi se tatuó a Leo Messi acompañado de las frases La gloria eterna y cómo van a convencerme de que la magia no existe. Así lo compartió el central argentino en su cuenta de Instagram. Y esta fue la reacción de la pulga también en las historias de Instagram. Vi un montón de cosas espectaculares que se hicieron de mí de la copa, pero que un compañero, un amigo como Otamendi se haga este tatuaje es algo más que especial. Muchas gracias, Ota. Comentó el astro argentino mostrando su agradecimiento. Por cierto, Cracks, en exclusiva con nuestros compañeros de Cracks Colombia, el jefecito, Javier Mascherano, respondió a la pregunta si es mejor Messi o Maradona. Chequen. Con razón de ser, porque a Maradona no lo he visto cuando realmente conocí al fútbol, si no por video, no lo he visto en vivo. Tiene que ver con lo contemporáneo. Y para mí, obviamente, el mejor jugador que yo vi en mi vida es Messi. Pero bueno, es una… no significa nada porque es una opinión, nada más. Hoy en día hay más presión en el Paris Saint-Germain que en el Real Madrid y Manchester United. Las expectativas con el París son enormes. También fue duro con la actualidad de los parisinos y dijo, Cuando voy a ver un partido en París, parece que voy a un concierto. ¿Dónde están las leyendas? La otra vez estaban las Kardashians. Eso no pasa en Old Trafford con los históricos. París es un club de espectáculo. Pero eso no fue todo de Patrice Brat, el exfutbolista francés, reveló cómo vivió la derrota de Francia ante Argentina en la final del Mundial de Catar. Vi el partido en vivo y lloré. No esperaba eso. El partido entre Francia y Argentina, te digo la verdad, me subí a mi auto y lloré. Estuve tres días enfermo. De acuerdo a Mundo Deportivo, el Barcelona pedirá una indemnización de 100 millones de euros a la UEFA en caso de que la organización europea decida dejarlos fuera de la siguiente edición de la Champions, esto después de que hace un par de días se diera a conocer que la UEFA habría iniciado una investigación contra el Barça por el caso Negreira. La Federación Española desmintió los rumores que salieron de una supuesta mala conducta de Gaby en una firma de autógrafos. Mundo Deportivo comentó que el jugador pidió ausentarse de la firma de autógrafos con su selección por un golpe en la cabeza, así también de supuestas críticas de sus compañeros por ser demasiado intenso en los entrenamientos. El delantero de la Roma, Tami Abraham, habló en una entrevista sobre su futuro y esto dijo sobre la posibilidad de regresar al Chelsea, quien podría ser recomprado por los Blues para la próxima temporada. Nunca digas nunca en el fútbol. Mi atención se dirige a la Roma. Todo lo que pienso es estar aquí y dar lo mejor de mí. No tengo prisa porque no tengo asuntos pendientes en Inglaterra. El fútbol no tiene lugar. Puede ser en cualquier lugar. Tal vez me quede en la Roma durante los próximos 10 años o tal vez no. Erling Haaland y Jack Grealish han tratado de convencer a Jude Bellingham de unirse con ellos al Manchester City. Como te lo contamos en las noticias, el inglés está a la espera de hablar con la directiva del Dortmund y no se sabe qué decisión vaya a tomar. Esto lo confirma el periodista Ben Jacobs. Es oficial. Herb Renard es el nuevo entrenador de la selección francesa femenil. El ex técnico de Arabia viene de ser el único entrenador que venció al Albi Celeste en la Copa del Mundo. Firmó contrato hasta el verano de 2024. Se encienden las alarmas en el Inter. Se espera que Hakán Kalanoglu esté fuera unas semanas después de que sufriera una lesión en fecha FIFA. En Italia adelantan que se perdería la semifinal de Copa contra Juventus y el duelo de ida de Champions contra el Benfica.